Varios negocios que están incumpliendo con los requisitos que estipula la Dirección Ejecutiva de Ingresos están siendo cerrados en la Regional del Litoral Atlántico, ya que no tienen sus libros al día y no presentan sus declaraciones a tiempo. En Tocoa, fundamentalmente, dos en Zonaguerra y tres en Zabá. ¿Y en Olanchito o no? En Olanchito ya hicimos un trabajo, se han cerrado y ya hemos ido a reaperturar los negocios. Sin embargo, hay cinco por ahí que tenemos que cerrarles también. Desafortunadamente caen en esa inconsistencia de que no presentan sus declaraciones a tiempo, no están sus libros en el lugar donde deben de estar. Y esos tipos de problemas son castigados por el Código Tributario. Estamos haciendo operativos en Tocoa, Zonaguerra y Zabá. Y creo que hemos tenido un buen resultado en ese sentido. Y aquí estamos haciendo un operativo de retenciones en la fuente, porque ya se toca presentar la retención. Y a veces hay inconsistencia y eso es lo que estamos tratando de verificar antes de que el problema se dé, sino que apoyar al contribuyente en ese tipo de trabajo. En la ciudad de La Ceiba todavía no se han cerrado negocios, pero se harán operativos próximamente antes de Semana Santa. Si incumplen con lo que estipula la ley, pueden ser multados con el pago de 6 hasta 12 salarios mínimos. En estos momentos no, pero acuérdense que viene el operativo de Semana Santa, que entra con fuerza y ojalá que no nos dé esa satisfacción, o digo yo, un dolor de cabeza, porque el contribuyente no necesita que le cerremos su negocio. Que cumplan con su deber de ciudadanos de pagar sus tributos a tiempo y no tiene problema con la dirección ejecutiva de ingresos. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras Marcos Mendoza.